Muy bien y vemos el bus oficial que transporta a la selección Colombia de fútbol. Todas las personas que están alrededor y que lo reciben con un cálido saludo. Recordemos que la selección Colombia de fútbol representa la unión, esa unión de nuestro país y simboliza mucho de lo que nosotros somos y queremos ser. Y así lo ha señalado el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Cada vez que juega la selección, el país se une y eso es lo que necesitamos los colombianos. Saludo en la Plaza de Armas. Ya vemos el ingreso de los jugadores de nuestra gloriosa selección Colombia. Vemos los niños, esa generación de la paz que reciben y le dan ánimo a nuestra selección Colombia. Una selección que sin lugar a dudas ha venido progresando y que nos da unas grandes satisfacciones. Recordemos además que la selección Colombia se despedirá del país el próximo 25 de mayo en el estadio del Campín de Bogotá con un espectáculo musical y un partido entre los jugadores convocados para el Mundial de Rusia 2018. Vemos en las imágenes a nuestros grandes jugadores, a los representantes, a los que portan la bandera tricolor en el exterior. ¡Vamos! ¡Varre! 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 ¡Gracias! 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 Otro aplauso para ellos. Gracias por ver el video. 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 ¡Atención presente! ¡Or! 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 ¡Gracias! 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 A continuación se realizará la entrega del pabellón nacional por parte del señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón, al capitán de la selección Colombia, Radamel Falcao García, quien liderará el equipo que nos representará en el Mundial Rusia 2018. Bien, ahora se realizará la foto oficial de la entrega del pabellón nacional por parte del señor presidente a la selección Colombia, que nos representará en el Mundial Rusia 2018. Muy bien, a continuación los invitamos a ver un video que nos mostrará la unión del país. en un solo color, porque juntos somos más unidos que nunca. Dejemos las diferencias a un lado. Somos un mismo país, tenemos un mismo objetivo y para lograrlo hay que estar más unidos que nunca. Colombia, destápate. Muy bien, señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Bueno, muy buenas tardes a todos, quiero saludar en primer lugar a nuestro querido profesor Peckerman, director técnico de nuestra selección. A todos nuestros jugadores, al cuerpo técnico, también a los invitados especiales, al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, a los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación, a los jueces seleccionados por la FIFA, a los presidentes y directivos de las empresas patrocinadoras, a nuestros queridos amigos de los medios de comunicación. Bueno, comenzamos muy bien, dicen que los eventos donde llueve son eventos que tienen mucho futuro, por ejemplo, los matrimonios, cuando hay lluvia en los matrimonios, son matrimonios felices. De manera que esta lluvia es un buen augurio para nuestra selección. Nuestra selección es lo que nos une a los colombianos. Toda Colombia se une cada vez que juega, toda Colombia la respalda, toda Colombia la quiere. Un gran dirigente africano, Nelson Mandela, decía que el deporte tiene el poder de transformar el mundo. Eso es cierto. Y la selección tiene el poder de unirnos a todos los colombianos. Ustedes, queridos jugadores, son inspiración y ejemplo para todos los colombianos. Son un ejemplo de esfuerzo, de dedicación, de trabajo. Por eso los queremos, los admiramos. Y desde aquí, desde la fría sabana de Bogotá, desde la casa de Nariño, le enviamos, por ejemplo, un gran saludo a Santa Marta. Decirle gracias por Falcao, por el Tigre. Falcao, que se perdió el último Mundial, pero en este Mundial va a meter los goles que no metió en Brasil. Desde aquí saludamos a Cúcuta, le decimos a Cúcuta, gracias por James, el goleador de Brasil, de Brasil 2014, estrella hoy del Bayern Múnich. A Itagüí, le decimos gracias por David Ospina, el que nos mantiene a todos los colombianos tranquilos, tranquilos. A Puerto Colombia, gracias por Carlitos Baca, que ha tenido una gran temporada en el Villarreal de España. A Necoclí, que debe estar en una temperatura un poco más caliente que aquí. Gracias por Juan Guillermo Cuadrado, campeón otra vez de la Juventus. A nuestros amigos caucanos en Caloto, gracias por Davison Sánchez, ha tenido una gran temporada en Inglaterra, uno de los mejores defensores de Europa. También a nuestros amigos caucanos en Huachené, gracias por Jerry Mina. A nuestros amigos de Quibdó, nuestros compatriotas de Quibdó, gracias por Carlitos Sánchez. Nuestra roca en el medio campo. Y a todos, a todos los colombianos que han venido apoyando nuestra selección, gracias. Y muchas gracias particularmente al profesor Peckerman. Yo recuerdo, lo recordará Ramón Yesurún, hace ocho años, cuando algunos nos atrevimos a insinuar que la selección necesitaba sangre fresca, aire fresco. Muchos nos criticaron, muchos nos dijeron que de qué estábamos hablando. Pues estábamos hablando que necesitábamos una persona como José Néstor Peckerman. Y la historia nos ha dado la razón. Profesor Peckerman, los colombianos no tenemos cómo agradecerle lo que usted ha hecho por la selección y lo que la selección ha hecho por Colombia. Cada vez que ustedes juegan, usted se da cuenta, pero Colombia se da cuenta también, cómo vibra el país. No sabemos cómo agradecerle en forma diferente a darle, profesor Peckerman, el máximo reconocimiento que el gobierno le puede dar a un ciudadano, a un colombiano, a un extranjero, a cualquier persona que es la Cruz de Boyacá. Si usted me permite el honor de entregarle esta condecoración, lo voy a hacer inmediatamente. Y voy a pedirle al capitán del equipo que me ayude a condecorarlo. ¡Gracias! 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 El profe va a decir unas palabritas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al pueblo colombiano, todos. Y quiero decirles que hace seis años y medio, vinimos a este maravilloso país con la idea de ayudar a través del fútbol a Colombia y pensar que los jugadores colombianos tenían las mejores condiciones, tenían la grandeza, tenían los valores, para demostrar de qué eran capaces. Y hoy, después de ese tiempo, seguimos con esa ilusión viva de seguir creciendo, de seguir logrando cosas. Entonces, quiero compartir esto con todo el pueblo colombiano, con mis compañeros de trabajo que tanto hicieron para este logro, con este maravilloso grupo de jugadores, con los que han estado en la selección, que en este momento no están, pero han dejado cosas importantes. Esto ha sido maravilloso y esperamos seguir consiguiendo logros para este maravilloso país. Gracias, presidente. Y el profe sabe perfectamente que cuando quiera la ciudadanía colombiana, la obtiene inmediatamente, para poderle decir compatriota. Pero ya es un colombiano de corazón. La selección es lo más representativo en este momento de nuestro deporte. Hemos querido también darle al deporte la importancia que tiene. Desde el primer día del gobierno, le dimos al deporte máxima prioridad. Multiplicamos por cuatro su presupuesto. Comenzamos a ganar competencias por todos lados. Hemos ganado en estos últimos ocho años más medallas que nunca. El domingo pasado, no más, tuvimos tres grandes triunfos. Nuestros tenistas en Roma, nuestro gran ciclista en la Tour de California. Y por primera vez, algo que realmente es excepcionar, un colombiano, se ganó el Wimbledon del Squash allá en Inglaterra. Y eso demuestra cómo el deporte sigue avanzando, el deporte como parte fundamental de nuestra educación. Ese deporte que le enseña a los niños esos valores de trabajar en equipo, de tener disciplina, de esforzarse. Por eso decimos que el deporte es el complemento perfecto de una buena educación. Y nuestra selección es lo que nos inspira para seguir adelante. Cada vez que mete un gol, estremece al país. En el campeonato mundial pasado en Brasil, llegó más lejos que nunca. Y estoy absolutamente seguro que ahora en Rusia va a llegar aún más lejos, porque tenemos la mejor selección que hemos tenido en nuestra historia. Por eso les agradecemos tanto a todos y cada uno de los jugadores, a usted, profesor Peckerman. Les deseamos lo mejor. El país entero estará pendiente, estará apoyándolos. Cada vez que escuchen allá en Rusia algo sobre Colombia, es porque estamos todos unidos, el país entero, detrás de nuestra selección. Mucha suerte y, como dicen, en la Marina a la que pertencí con mucho honor, les deseamos buen viento, buena mar, muchos goles y muchos éxitos. Muy bien, señor presidente, muchísimas gracias. Y de esa manera finaliza, ¿no? Vamos a ver algo que nos tienen preparado. Muy bien, nuestra selección nos inspira para seguir adelante. Son las palabras del presidente Juan Manuel Santos, quien le ha enviado la mejor energía a la selección Colombia. y vemos ahora a los jugadores de nuestra selección, integrándose con todos los invitados que están aquí en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y que seguramente nos van a llenar de orgullo y de alegría en este mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!